¿Qué pasó con Lobo en Injustice 2? Metron había contratado a Lobo para secuestrar a Brewbiddle debido a la batalla que se avicinaba entre los linternas rojas y verdes ya que Starro ha sido traído ahora como un linterno rojo. Una vez que Brewbiddle es llevado ante Metron, a Lobo se le asigna la nueva tarea de proteger el nuevo portaaviones del escarabajo junto con el resto de los jóvenes titanes. En su primer enfrentamiento contra los Red Lanterns, Lobo lucha contra Atrocitus, pero Atrocitus le corta la parte inferior del torso. Muy superados el número, los titanes llevan a Lobo con ellos hacia Oa para pensar en un nuevo plan, mientras su moto, la Space Dog, se pierde en el espacio con la parte inferior que le cortaron a Lobo de su cuerpo. Lobo recibe un anillo de poder para unirse a los demás linternas verdes y ahora con su nueva arma de los Green Lanterns. Lobo ataca a Atrocitus. El casarniano procede a sacar primero al gato Dextar de la pelea con una construcción en forma de bota, acto seguido Lobo lucha contra Atrocitus, y los demás Red Lanterns, de lo cual convoca con su anillo un pito gigante atravesando el escudo de energía de Atrocitus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!